...de lo que hay mismo que están ahí ganando. Tranqui, Franqui, no se te ve nada. Sí, hoy, hoy. Pobre que alguien se asome. Nadie, nadie se aburre. Quien nadie haga nada, ya. Quien nadie venga para acá. Oye, por debajo se ve un poco. Oh, ya está ahí. Ok. Por ahí, por ahí. Por favor, por favor. Cuidado, cuidado. Capta, capta. Ah, pero la verdad es que es un destino. Sí. Estamos sin micrófono, permítenme. Permitirme. Bueno, les quiero contar que esto es un pañuelo largo que sirve especialmente ahora para nuestras tardes de otoño y que nos cubre lo justo y necesario. Perfecto. Muy bien. Regia. Ya. No sale, hombre. Bueno, te estoy viendo, porque si no estoy... 64 horas, hombre. Cada cuatro horas me llora de aire, po. Ya, tranquilo, ya. Pollo, te están llamando. Pollo. Pollo, te están llamando. Pobre que si alguien se mueve aquí, eh. ¿Te buscas, Pollo? No hagan nada que no... Te lo he dicho ahí. Pollo, te están llamando. Pollo. ¿Está ok? Pollo, no lo mire. No, Pollo. Pollo, Pollo. Ya. A ver, avanti. ¿Por dónde? ¿Por acá? Por acá, a Pérez Solano. Ah, por allá. Ah, pero esto es un lindo pañuelo, diría yo, más que una dufanda. ¿Sí? ¡Oye! Mira, la Katy y vos, ¿tienes ganas de participar en esto también? Aceptamos voluntarios. Era mi sueño desde pequeña. Yo también puedo hacerlo. Qué bonito. Perdón, deja... ¿Qué te lees? Ah, suavecita, ríos. Sí, de la fábrica de telas Toco. Ah, perdón. ¿Cómo era? Lo importante de todo esto es que tiene que resaltar la bufanda. Ah, claro. Ese es el objetivo. Ok, ¿queda una? Sí, queda una. Ok. ¿Os preparamos acá entonces, Egas? Sí, me paro, estoy parado, estoy parado. Estoy parado. Un guardia, soy un guardia. Sí, te llamamos. Estoy parado acá, tranquilo, nervioso. Te tengo que hacer. A verla, a ver. Pero venga, no mire hacia adentro. No estoy mirando, estoy cubriendo acá. Soy un profesional de la seguridad, bueno. Porque si miráis para adentro es súper feo, Gonzalo. ¿En serio? Ah, pero esto es otra onda. Ay, qué tope ese. Ah, chicle. Pino. Pino, pobre. ¿Cómo dijo? Cuando queremos sorprender con algo más sexy. Claro. Esto es para... Esto es legal. Para carretes. Sopla en todo el tiempo. No, vamos sin ventilación. Ah, sí. Así que bueno, lo importante es que resalte la boa. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Tiene que resaltar la boa. ¿Qué está haciendo este otro? Ok. Ok. Ya, abandono nomás. El cierre lo propone. Qué guapa. Ya, pero... Espérate. El remate lo pone este otro. Mira. ¿Qué está haciendo? Guardia. ¿Qué es eso? No, guardia. No, porque estoy también a mi esposo. ¿Qué está haciendo el guardia? No, yo puedo decir que después de esto, este pañuelo no lo quiere nadie. No. Mira, Dios mío. Mira, mi regalón, ¿eh? Ya, pues chica, aprovechen de sacarle foto. No, 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 no. Toma agua. Para el espejo. Ya. Posa, posa, posa. Ok. ¿Les parece que hayamos la pausa? Ya, regresamos y ponemos orden acá. No, no, no. 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 De lo que ahí mismo que están ahí, que va a ir ganando. Frankie, Frankie, no se te ve nada. Sí. Uy, uy. Pobre que alguien se asome, ¿eh? Nadie, nadie se te aburre. Nadie ha ganado. Ya. Que nadie venga para acá. Oye, por debajo se ve un poco. Oh, ya está ahí. Sí, estoy lista. Ok. Por ahí, por ahí. Por favor, por favor. Cuidado bien. Capta, capta. Ah, pero la verdad es que es un destino. Sí. Estamos sin micrófono. Permíteme. Permíteme. Bueno, les quiero contar que esto es un pañuelo largo que sirve especialmente ahora para nuestras tardes de otoño y que nos...